¿Cómo les va? Misteriosos y misteriosas de Horrorfield En este video vamos a hablar de cuántas patadas, cuántas fuerzas hace falta para romper una puerta de madera de dos golpes o de un golpe y cuántas fuerzas, cuántas fuerzas, cuántas fuerzas hace falta para romper una puerta metálica de dos patadas Bueno, según los cálculos que estuve sacando, que fueron unos cálculos cortos, hice una partida de prueba y me estuve dando cuenta y saqué mis conclusiones, que no son 100% exactas pero son un aproximado Por ejemplo, la puerta de madera tiene una resistencia de 135, digamos que tiene una vitalidad de 135 entonces este personaje lo debería romper de tres patadas sin usar la poción de rabia, que mi poción de rabia tiene un aumento de 70 en fuerza entonces si mi personaje activa la poción de rabia le alcanzaría para romper la puerta de madera de dos golpes y la puerta de chapa de tres golpes la puerta de chapa tiene 250 puntos de vitalidad, eso sí es exacto entonces digamos, 50 más 70, 121, por 2, 142 no me alcanzaría para romper la de dos patadas porque me faltarían 8 puntos de fuerza en cambio, este asesino sí, tiene 96 ya sin usar la poción de furia, a este ya le alcanzaría para romper la puerta de madera de dos patadas y usando la poción de furia, sí le alcanzaría para romper la puerta de chapa de dos patadas lo bueno de este personaje es que es escalable a lo largo del tiempo porque por esta habilidad que tiene, que entre si atrapa a un sobreviviente y si muere enjaulado le aumenta 25 puntos en cada habilidad que tiene entonces este personaje con el simple hecho de matar a un personaje ya se vuelve capaz de romper la puerta de madera de dos patadas y puede romper la puerta de chapa de dos patadas también la puerta de madera de chapa de dos patadas con la furia y la de madera de dos patadas sin furia y 100 sería 51 más 25 sería 76 por 2, 152 si le alcanzaría para romper la puerta de madera de dos patadas y 76 más 70 es igual a 146 si le alcanza para romper la puerta de madera de una patada si tiene activada la poción de furia matando a un sobreviviente, superviviente y bueno, ese es el experimento que había hecho de una persona que me había comentado me había preguntado cuánta fuerza hacía falta para romper la puerta metálica de dos patadas y me puse a fijar porque me parece una pregunta bastante interesante así que nos estaremos viendo en otro video y chao y chao Gracias.